En su opinión, si cuenta en Noticias Colorado, queremos saber qué piensa usted acerca de este tema. Este fue la pregunta del día de hoy en nuestra emisión a las 5 de la tarde. ¿Qué medidas de prevención toma usted cuando va con su familia a las albercas públicas? Estos fueron algunos de los comentarios de nuestra página de Facebook de Noticias Univisión Colorado. Verónica Hurtado, no perder de vista a mis hijas en ningún momento. Ari Espinosa, no quitarles la vista de encima a mis hijas porque los accidentes pasan en un momento. Isaac Medellín, siempre estar alerta ante cualquier incidente. Busco información de primeros auxilios en caso de que alguien los necesite. Por supuesto, gracias a nuestros televidentes por sus comentarios en las redes sociales. Recuerde que su opinión siempre cuenta aquí en Noticias Univisión. Colorado.